Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a ADN. Bueno, la cuestión está bastante complicada, ¿no? Esto de que el amanecer, antes del amanecer, era el punto más oscuro, como decía Batman y decía Mauricio Macri, nuestro presidente, la verdad que se nota, lo que pasa es que no está llegando para nada ese amanecer. Lo vimos este fin de semana, en un ratito te vamos a contar desde adentro. Nosotros estuvimos en distintos puntos de la República Argentina mostrando cómo estaban desguazando el sistema energético de nuestro país. Vamos a mostrarte las pruebas de por qué fue el apagón. Acá no hay hackers externos, no hay problemas de computación, hay problemas lamentablemente de una desinversión muy grande por parte del Estado, pero evidentemente Mauricio Macri quedándose con todo, absolutamente todo, el negocio él y sus dos grandes testaferros. Pero por eso vamos a empezar hablando, también en un ratito vamos a hablar con Juan Ramos Paella, está en nuestro estudio, en un ratito va a estar Juan Ramos Paella, el defensor de Alejo Ramos Paella, que además es juez. Pero no quería dejar pasar esto, al principio siempre te mostramos cómo viene la realidad social. Y la realidad social viene demasiado mal, porque las proyecciones son que este año vamos a tener un desempleo similar al del año 2005, con el 12% de desempleados. Fíjate, advierten que este año el desempleo será del 12%, peor registro del año 2005, el peor registro del año 2005. ¿Qué significa esto? Esto básicamente que 2.600.000 personas van a estar desempleadas a fin de año. Uno no lo puede creer verdaderamente porque si multiplica a 2.600.000 personas, que son los adultos que no consiguen laburo, por 4 la familia tipo, y bueno, estamos hablando de 10 millones de personas, más de 10 millones de personas que se van a ver afectadas con este fenómeno, más las que ya están afectadas con este fenómeno. Pero bueno, evidentemente que esas 2.600.000 personas están pasando verdaderamente mal en nuestra realidad. ¿Todavía el gobierno tiene plafón? Sí, todavía el gobierno tiene plafón. Me parece que en eso tienen mucho que ver los medios de comunicación y en un ratito vamos a hacer un breve análisis de esto. Pero te vamos a mostrar ahora también los medicamentos, porque en los medicamentos la inflación no fue del 3,1%, la inflación fue del 8,6%. Medicamentos, ¿eh? Estamos hablando de lo que necesita la gente para vivir, para tratar de, bueno, pasar la vida, digamos, ¿no? Bueno, el 8,6% el aumento. La inflación fue global del 3,1%. Después te voy a mostrar por qué es engañosa en un cuadro que hizo Arlan Leitcher, que es verdaderamente clarificador, pero los medicamentos subieron el 8,6%, es decir, más del 5,5% que el resto de los servicios y los alimentos, etcétera, que componen la canasta básica alimentaria. Pero verdaderamente es impresionante. Ahora te vamos a mostrar por qué te decía yo que hay un gran engaño en el INDEC. Estos son los números reales. Lo que te muestra el INDEC, por favor, Jorge, pongámoslo acá atrás y te lo voy a explicar básicamente por qué es una gran mentira lo del INDEC. Mirá, en mayo de 2018 el INDEC dice que la línea de la indigencia era de 2.418 pesos. Hace un año, ¿eh? Hace un año. La indigencia era 2.418 pesos. Estos son solo alimentos. Y acá tenemos la inversa del coeficiente de Engel que dice que es 2.52. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que vos gastás en alimentos, gastás en distintas cosas, en servicios, alquileres, etcétera, gas, luz y agua, 2,5 pesos. Por cada peso de alimento gastás en el resto de tu vida 2,5 pesos. Y eso compone la línea de la pobreza. ¿Te das cuenta? Por persona estamos hablando. Mirá lo que es el choreo alevoso. Esto no es subjetividad. Esto es objetividad absoluta, clara. En mayo de 2019 aumenta la línea de la indigencia a 3.900 pesos, pero lo que supuestamente, según el INDEC, vos seguís gastando, gastás menos en servicios que hace un año. O sea, gastás menos en luz, en gas, en agua, en alquileres, menos en transporte. ¿Te das cuenta? Gastás un centavo menos que hace un año. Y entonces, claro, la canasta de pobreza te da 9.800 pesos por persona. Pero en este engaño, en este engaño absoluto, esto es objetividad sin ningún tipo de subjetividad. Este es el choreo del INDEC nuevo. Esto es como para hacer una denuncia. ¿Te das cuenta, no? De cada 2 pesos con 50 que gastabas hace un año en alimentos, gastabas eso en servicios, etcétera, para vivir. Y ahora es básicamente lo mismo. Es menos, en realidad. Es menos. Bueno, tenemos un programón esta noche. Vamos a analizar lo que hicieron los medios de comunicación. Así como te dijeron que en el apagón había una mano internacional de un hacker, etcétera, los medios se están animando a todos. Nos estamos animando a todos. Esto va a ser el derrotero que comienza en los medios de comunicación hasta perder absoluta credibilidad. Se vienen las elecciones y hay mercenarios para todos. Lo que pasa es que te lo están diciendo en la cara. Cuando gana un gobernador del PJ, dicen que es de Cambiemos. Fíjate. Adrián. Sí, efectivamente. En el gobierno nacional están recibiendo bien el triunfo de Perotti. Porque dicen que el socialismo venía gobernando ya hacía 3 mandatos, que la provincia de Santa Fe merecía algún cambio. Y Perotti es un hombre que tiene buena relación con el gobierno nacional. Perotti, en Santa Fe, es el caso más reciente, que no han hecho una declaración muy clara de lealtad, digamos, ¿no? ¡Arresto, presidente! ¡Reciente! ¡Reciente! ¡Arresto, presidente! ¡Reciente! ¡Reciente! Cuando la presidenta reconoce, expresidenta reconoce que es un momento en el que hay que unir y que ella divide y que Alberto tiene las condiciones para hacerlo, me parece un paso importante en esta etapa de poder cambiar las políticas nacionales donde sí se suena el marxismo. Exactamente. Perotti, que no han hecho una declaración muy clara de lealtad, digamos, ¿no? Lamentablemente nos estamos animando a demasiado. En un ratito vas a conocer la opinión del padre de Alejo Ramos Páez. En un ratito vamos a hablar con él, va a estar en nuestro estudio, vas a escuchar cosas realmente tremendas que están pasando en la Argentina. Pero volviendo a la política, Pablo, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo te da, Tomás? La verdad que sorprendido por el relato de Santa Fe, porque en definitiva no se compadece con ningún análisis que tenga que ver con la objetividad de los números. Como estábamos viendo recién número de INDEC. Para dar un dato, compartir con los que nos están viendo. ¿Vos sabés cuánto había sacado el candidato de Cambiemos en Rosario en el 2017, Roy López Molina? ¿Cuántos votos había sacado? ¿Cuánto porcentaje? 36% de los votos. 36. Era prácticamente el próximo interventa de Rosario. ¿Sabés cuánto sacó el candidato de Cambiemos, el mismo Roy López Molina, este domingo en Rosario? No. 15. 15. Perdió más de 20 puntos. Él no cambió. Cambió el espacio que representa. La merma de votos que tiene Cambiemos, hay un estudio dando vuelta por ahí de cuánto viene perdiendo Cambiemos en cada elección provincial. Está arriba del medio millón de votos. Está perdiendo en las provincias que hubo elecciones que no representan todavía un número mayor al 40% del padrón. La merma de Cambiemos es muy fuerte. Lo que tiene como consuelo muchas veces de este gobierno es una excusa tonta, como decías vos recién, amplificada por medios que le son funcionales. ¿Cómo anda, Ariel Sac? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Cómo estás? Hablamos hoy con Ramos Paella, acá en nuestro estudio. Importantísima entrevista. Así es. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y contame. En el día de hoy, Juan Ramos Paella, que es abogado de su hijo, Alejo Ramos Paella, ante el Consejo de la Magistratura, se presentó con una presentación muy, muy fuerte, en la que a grandes rasgos lo que hizo fue pedir la recusación de Juan Bautista Maí, que es representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, y de Miguel Pichetto, actual flamante candidato a vicepresidente en la fórmula de Mauricio Macri, en el marco de la investigación que hay contra Alejo Ramos Paella por el desempeño que tuvo en el marco de la causa de Dolores. Se lo acusa por haber ido al Congreso y contar algunos detalles de la investigación, y se le sumó luego a ese expediente las escuchas producidas en el penal de Ezeiza. Bueno, lo que dijo Juan Ramos Paella es, estos dos consejeros no pueden investigar a mi hijo básicamente porque tienen un mandato del presidente de luchar por destituirlo. Es decir, ya está decidido lo que quieren hacer. No tienen objetividad posible, no lo quieren investigar tampoco, lo quieren directamente fuera de la justicia. Acá hay una persecución política, dice textualmente la presentación que hizo hoy Juan Ramos Paella, por lo que está pidiendo que sean reemplazados por otros dos consejeros a la hora de investigar la denuncia contra su hijo, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Paella. Bueno, eso es increíble. En un ratito vamos a estar hablando de esto y también los medios de comunicación dicen que nosotros lo estamos operando. En un ratito te vamos a mostrar las pruebas de por qué no. Nosotros tenemos pruebas. Cuando esté Ramos Paella, vamos a hacer la respuesta a cada uno de los muchachos que han dicho algo ayer o este fin de semana. Ahora los saludo a Alejandro Banoli como expresidente del Banco de Antalquese, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te pasa? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, la situación económica realmente es tremenda. Vimos hoy los datos también, que no lo mostramos recién, Jorge, si lo podés mostrar, el tema de una familia cuánto necesita para no ser pobre, arriba de los 30.000 mangos. ¿Qué está viendo usted, Alejandro? Bueno, creo que la realidad de la calle es mucho más potente que cualquier número que se pueda mostrar. Pero lo cierto es que, ¿qué refleja? Un desempleo, como lo mostrabas en la placa, que está creciendo muy fuerte, por supuesto que todos pueden ver en su familia, en sus amigos, suspensiones, despidos, cierre de fábrica, la mitad del aparato productivo, esto es muy impresionante, parado. La mitad del aparato productivo parado. Esto no se veía desde el 2002. Entonces, hacia adelante, ¿qué se ve? Por un lado, una recesión importante este año, una estimación muy prudente es que la actividad productiva va a caer un 2%, y una inflación que lejos de reflejar lo que el gobierno está diciendo, de que está en descenso, refleja signos de aceleración. Hubo un dato y también importante, la inflación mayorista, mucho más alta que la minorista, y generalmente la inflación minerista viene de atrás, es decir, los precios que hay en el canal mayorista después se trasladan. La diferencia que hay entre la minorista y la mayorista son 11 puntos, con lo cual uno puede prever que dejando de lado otros factores que podemos ampliar, como es las tensiones cambiarias que existen, hacia adelante, esto que estamos viendo, inflación con recesión en síntesis. El macrismo a lo largo de estos dos, tres años y medio, ha empeorado todas las variables económicas y sociales. No hay ninguna variable en Argentina que esté mejor que en diciembre de 2015. Alejandro, te voy a hacer la pregunta, porque esto tiene que ver con el FMI, igual que los cortes de energía. En un ratito te vamos a mostrar negocio por negocio que ha hecho Mauricio Macri con los cortes de energía, pero también fundamentados en las órdenes del FMI, que había que no hacer inversiones, por ejemplo, en el sector energético, pero también en el sector educativo, en el sector medicamentos, en el PAMI, han recortado absolutamente todo por mandato del FMI. ¿Qué podría llegar a cambiar si Mauricio Macri gana? Mirá, viste que Mauricio Macri dijo que de ganar van a ser lo mismo, pero más rápido y más a fondo. ¿Qué quiere decir eso? Eso que quiere decir en buen romance. En estos meses van a aflojar un poquito, es decir, han tirado la toalla de la meta fiscal, eso es decir, van a tratar de repetir con la pólvora más mojada la receta del 2017 que les sirvió para ser la primera minoría. Es decir, van a aumentar un poquitito la obra pública, algo más de los créditos, revivir tardíamente a hora 12, los créditos a los jubilados al 50%, que es una barbaridad, pero bueno, desesperada mucha gente lo toma. Al 50% de la tasa que le cobran a los jubilados. Eso es como una financiera, digamos. Es básicamente una tasa usuraria. Yo no sé el Banco Central cómo regula esto, pero ¿el 50%? Bueno, ahora no está haciendo nada y de 2015 para acá desmontó todas las regulaciones que ponían límites a la tasa de interés y todas las normas que hacían que el sector productivo, las pymes, tuvieran la línea de crédito productivo a tasas reducidas del 19% en diciembre de 2015. Pero retomando, ¿qué pasaría? Ya lo ha dicho de alguna manera el gobierno y sus voceros. Reforma previsional, es decir, aumentar la edad jubilatoria, avanzar en un esquema voluntario de pensiones que abre después paso a la privatización, vaciar el fondo de garantía de sustentabilidad. Eso es hasta casi vaciado por ellos mismos, ¿no? Exacto. Odebrecht y Exa, los muchachos de algunos gobernadores que tomaron crédito y ahí que no lo devuelven nunca más. ¿Han vaciado el fondo de garantía de sustentabilidad? Les queda todavía, no han avanzado porque tienen algún miedo, y algunos no quieren poner la firma, a vender las acciones que todavía, de empresas que todavía la han cestido. Y que hay muchas empresas que quieren comprarlas a precio de liquidación. ¿Y por qué crees que los jubilados no hacen nada respecto a esto? ¿Sabrán los jubilados que se les está vendiendo el futuro, digamos, o que se les están quedando con el futuro a algunas empresas? Bueno, yo creo que ahí creo que es muy importante que la oposición pueda tener un... en todo, pero digo, un discurso de denuncia y propositivo, porque claramente el sector pasivo es uno de los sectores que más se benefició hasta 2015, que más se perjudicó. Recordemos la fórmula Pichetto, por ejemplo, que le bajó el coeficiente de actualización a los jubilados, y que tiene más apoyo, paradoxalmente, en este gobierno, ¿no? Entonces creo que esto hay que denunciarlo. La reforma laboral, otra cosa que van a hacer. Y todo esto que vos decías, que está pasando, digamos, tenemos un menor déficit fiscal, no financiero, porque si se computan los intereses de la deuda, crece astronómicamente. Pero tomando todo lo que son los gastos del Estado, todo este pisar el gasto en la salud, en la educación, en la infraestructura, tiene consecuencias en el crecimiento de largo plazo, tiene consecuencias en la equidad. Esto ya lo vimos en los 90. Alejandro, yo entiendo el largo plazo, y lo entendemos todos absolutamente, Pablo, creo que nosotros estamos de acuerdo, si querés intervenir, intervengan muchachos, pero digo, estamos de acuerdo en el largo plazo. Ahora, la gente lo está viviendo hoy, lo está sufriendo hoy. Y esto es una pregunta primero para vos, Pablo, y después a ver si la puede responder Alejandro. Pero digo, no se vea un reflejo concreto de la gente, que no tiene que estar enojada, sino que tiene que estar sufriendo, padeciendo esta política tremenda neoliberal, y que después no se ve reflejada electoralmente como debería serlo. Dejame que te diga dos cosas que por ahí, para los que nos están viendo, y tienen más de 40 años, la van a recordar, que es la ventaja que tiene este gobierno. En el 95, la reelección de Benem compitió con un monstruo. Ese monstruo era la inflación, el regreso de la inflación. En este 2019, el monstruo que plantea Cambiemos, es una suerte de político, y lo hace en eje sobre Cristina, pero también económico, diciendo empezamos a salir. Empezamos a salir con una inflación que empieza a bajar de a 0,1, de a 0,2, pero proyecta 40%, y la pregunta que le quiero decir a Alejandro, con el precio fundamental para cualquier año político que es el valor del dólar. El dólar hoy está barato, está retrasado, este gobierno gana, ¿a qué valor tiene que llevar el dólar para que le equilibre la cuenta fiscal de cada lo que tiene que pagar el año que viene? Bueno, mirá, el valor nominal del dólar es difícil predecirlo, porque hay que ver qué inflación va a haber hacia adelante, y esto depende de muchas cosas, y sobre todo lo va a definir, yo te digo, qué pasa en el partido internacional, donde todos los días Trump pone en jaque al mundo, y entonces no sabemos si se recrudece la guerra comercial, es decir, si vamos a poder exportar algo más o no, pero digo, de mínima, la inflación sigue, lo decíamos en la respuesta anterior, aumentando por arriba del 3%, y muy difícilmente baje del 2% mensual, a pesar de la recesión brutal que estamos viviendo. A pesar de no emitir moneda. Entonces, el dólar va a acompañar ese recorrido de los precios, y el Banco Central, a partir de julio, va a tener que intervenir, es decir, recuerdan que tuvo que ir a pedir permiso de Rodillas, Dujovne y Sandleris, al FMI para que los deje intervenir, porque si no les tocaba el techo de la banda y se les iba. Bueno, lo cierto es que van a tener que poner muchas reservas, y acá están pasando cosas muy graves, el FMI está violando su estatuto, porque no puede financiar la fuga de capitales, el FMI de nuevo está cerrando los ojos a que van a liquidar los activos del ANSES, a que se frena la obra pública. Vos sabés que en Argentina, en el 2001, al FMI le hicieron una auditoría internacional por esta falta de responsabilidad. Ahora el FMI está teniendo una gravísima responsabilidad con estas políticas, financiando un programa inconsistente, entonces el día de mañana un gobierno se va a poder plantar ante el FMI y decirle, ¿qué hiciste? ¿Financiaste al gobierno de Macri? ¿Violaste el estatuto? Así que van a ser cosas muy serias para tratar. Alejandro, te paro ahí un segundito, hablaste de FMI y hablaste de obra pública. Pararon la obra pública, por eso se resultó el apagón. Te vamos a mostrar todas las pruebas, y al final te vamos a hacer un dibujito como nos gusta hacerte a nosotros, para que entiendas claramente de quién fue el negocio. Vamos a hablar ahora con Miguel Ponce de León, pero antes paso por Juan Ramos, País de Comanda. Doctor, ¿qué dice? Buenas noches. En un ratito vamos a hablar con usted, ¿puede ser? De la situación de su hijo y la situación de usted, que está planteando en el Consejo de la Magistratura, algo que parece coherente, digamos, irracional, ¿no? Incoherente. Coherente es su presentación e irracional la situación del Consejo, digamos, ¿no? Absolutamente. Que una persona que esté representando supuestamente a la oposición sea más oficialista que el propio presidente, digamos. Pero en un ratito hablamos de eso, ¿sí? Gracias. Muchas gracias por venir, Juan. No, por favor. Bueno, me voy con Miguel Ponce de León, porque vamos a ir desentrañando el negocio de la energía en la Argentina. Miguel, ¿cómo andás? Buenas noches, Tomás. Vamos a mostrar quién es uno de los dueños de la energía eléctrica en Argentina, uno de los dueños de la energía en Provincia de Buenos Aires. Mira, Rogelio Pagano es increíblemente alguien que adquirió capital de manera muy rápida en muy poco tiempo. En Provincia de Buenos Aires es dueño del 65% del negocio de la energía eléctrica. Tiene las empresas Eden, Edea, Edes y Edelab. Ese monopolio lo gestó desde el año 2012. Hasta el año 2012 era solamente un ejecutivo de Pampa Energía. Para un segundo, era un empleado de Pampa Energía, Pampa Energía de Joe Lewis, el amigo Mauricio Macri, que además tiene como testaferro a Mindling, Marcelo Mindling, que fue a quien Macri supuestamente, y entre comillas, le vendió IEXA. O sea, el tipo era un empleado hasta el 2012 y después pasó a ser dueño de la energía en la Argentina, de la distribución, por lo menos, ¿no? Exactamente. Hasta, como vos decías, hasta el año 2012 era Rogelio Pagano simplemente un empleado de Mindling. De ser empleado, pasó en el año 2012 a asociarse con Miguel Mendoza, con un empresario, y compró con 23 millones de dólares una distribuidora. Al año siguiente compró otra distribuidora, que se la vendió Edenor, por 80 millones de dólares. En el año 2014 le compró toda la participación a su socio, por 300 millones de dólares. Esto es, en solamente dos años, él empezó a hacer circular esa cantidad de dinero, y a pesar de eso, el emporio de Pagano es un misterio, porque Pagano tiene un 11,9% solamente de la titularidad de las cuatro distribuidoras de la energía en Provincia de Buenos Aires. Todo el resto es de fondos de inversión que están radicados en paraísos fiscales. Todos responden a una sola persona. Mauricio Macri va a tener que explicar esto después de que sea presidente. No sé si va a ser en esta o en la próxima, pero la va a pasar muy mal, señor presidente. Se lo digo con total sinceridad. Empezamos a desentrañar el negocio de la energía en Argentina. Somos una empresa de argentinos que está totalmente comprometida en mejorar el servicio de los argentinos. ¿Quién es Rogelio Pagano y cómo está siendo beneficiado por el modelo de Cambimos? Es una figura clave hoy en el mercado energético argentino. Es también una figura misteriosa. No se sabe bien cómo construyó prácticamente un imperio energético. Él comenzó como empleado. Él fue un ejecutivo importante de Pampa Energía, del grupo Pampa Energía. Luego el grupo comunica la salida de Rogelio Pagano de su staff y Pagano aparece comprando la distribuidora eléctrica de Salta, Edesa. Y a partir de ahí fue construyendo un imperio hasta llegar a lo que es hoy, que es el dueño de la electricidad de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, las cuatro distribuidoras eléctricas que se repartieron en la distribución en la Provincia de Buenos Aires son de Rogelio Pagano. No solamente hay una violación flagrante a la ley que impide la concentración en estos términos, sino que además hay un origen absolutamente dudoso de sus fondos. Él reconoce que solamente tiene el 11% del capital de la controlante de las cuatro distribuidoras. El resto, el 70 y pico por ciento del capital social, es de titularidad de CBI-CBF3 Luxemaster S.A.R.L. CBI-CBF2 Luxemaster S.A.R.L. Y así nombra por lo menos cinco fondos de inversión que son extranjeros, que no se conocen absolutamente quiénes son sus responsables. Se habla de que por ahí el principal operador de estos fondos de inversión es Cargill, la celiarera. Y estamos hablando de los servicios públicos de la Argentina, que forman parte del sistema moderno de derechos humanos, con lo cual es inconcebible. No sepamos quién es el verdadero dueño. Las cuatro distribuidoras de la provincia de Buenos Aires son controladas por una sociedad británica que tributa en Inglaterra y en Gales. Y esa sociedad británica está a su vez controlada por una offshore uruguaya, cuyos dueños son estos fondos de inversión que acabo de mencionar. Y una participación minoritaria de Rogelio Pagano en términos económicos del 11%, pero la totalidad de los votos, con lo cual evidentemente Pagano es el empleado de alguien que puso la plata para comprar las cuatro eléctricas. Que no descarto que sea el propio Midrín, que fue su anterior empleador, su patrón, el jefe de, o el CEO del grupo Pampa. Otro de los amigos de Macri, en realidad son testaferros. Tanto Caputo como este tipo aparecen muy cercanos. Son testaferros de Mauricio Macri. Un negocio es como un pájaro volando en el cielo. No es suficiente ver al pájaro volar. Hay que saber cómo cazarlo. Bueno, estos tipos sí, son dueños del 30% de la energía de la República Argentina. Mauricio Macri, íntimo amigo, yo creo que son testaferros, benefició a estos tipos. Me parece que lo más grave es que la gente de la provincia no está consciente del nivel de concentración que tiene el mercado eléctrico y el monopolio absolutamente devastador para los intereses comunitarios, que significa que las cuatro distribuidoras estén en cabeza de una sola persona. Bueno, ya viste la distribución, viste la distribución en Buenos Aires. Ahora vas a ver un poquito más de qué pasa con el presidente. El año pasado, Clarín titulaba una empresa del grupo Macri, tiene una deuda millonaria con AFIP. Tiene una deuda millonaria con la AFIP, YASILEC. Firma cuyos accionistas son SIDECOamericana de los Macri. Tiene a cargo el transporte de la energía desde Yacyretá. La suma total podría superar los 46 millones de pesos. No importa la guita que deben los Macri, porque ya nos deben con el correo y las otras empresas, más las fantasmas, más Sebel, etc. La verdad que nos deben mucha guita, pero no importa la plata que nos deba, sino que estos tipos son los dueños de la energía. ¿Y sabes qué hicieron para ser los dueños de la energía? Tienen que destruir todo lo construido y tienen que parar todo lo que se iba a construir. Y entonces fueron a Atucha, hicieron negocios con Caputo, pero además destruyeron todas las posibilidades de futuro energético en la Argentina. Esto te lo mostramos hace un año y medio. Fíjate. Bueno, en la central de Atucha 1 y 2, ahí atrás se ven los reactores. Hay un cartel que es la metáfora de la situación que se está viviendo. Fíjate, dice, bienvenidos al complejo nuclear Atucha. Desde aquí generamos energía para 5 millones de argentinos. Mirá cómo está el cartel. El problema es que en algún momento el gobierno nacional dijo que iba a invertir más en energía, pero acá no hay más inversiones. Acá hay desinversión, hay 2.000 trabajadores en la calle y la situación es la que indica el cartel. Esa. De abandono. De abandono. Por un lado se dice que el plan nuclear sigue, avanza, pero por otro lado vemos despidos. A comienzos del 2016, la cartera que conduce el ingeniero Aranguren decreta la emergencia energética, ¿no? Y dicen que no hay financiamiento para este proyecto nuclear, ¿no? Que aporta la energía suficiente para la industria y el desarrollo personal dedicada con ciudadanos, ¿no? ¿Por qué aumenta tanto la tarifa de energía eléctrica para el usuario, el consumidor final? ¿Y por qué no se traslada eso a la inversión, por ejemplo, en Atucha? La política del gobierno es lograr la maximización de las ganancias de estas grandes empresas. No le encontramos la vuelta, porque si ellos declaran la emergencia energética, le transfieren recursos a Denore, Delab, miles y miles de millones de dólares y no invierten en este proyecto que va a ser bastante rentable para la industria, ¿no? Para el crecimiento nacional. A nosotros lo que vemos es un panorama muy parecido a lo que sucedió en la década del 90. Todo el parque energético nacional se fue desguasando y eso generó encarecimiento a la tarifa energética. Tiene que ver con el tema de correrse del eje de la soberanía nacional, entregar la producción energética fundamentalmente a empresas transnacionales. Si quisiéramos que el país creciera, deberíamos estar nosotros construyendo una central nuclear por año si quisiéramos que el país pudiera producir y aumentar su producción y crecer. Y no vamos hacia eso, digamos. Y nosotros vemos que es exactamente lo contrario. El Estado hasta acá no ha invertido. Es algo de lo que nosotros hemos pedido, de avanzar con las obras complementarias, obras que están inconclusas y que se encuentran sin inversión. Llamaba purasamente la atención cuando se ha decretado emergencia energética al país, se desabastece las obras que solucionarían ese problema, ¿no? Hoy no se ve el cambio. En esta zona, por lo menos, y en lo que es en nuestra tarea, el cambio es muy desfavorable. Es una mentira más. No va a haber reactivación en el área nuclear y lo que me están diciendo era que no descartaban nuevas bajas. Y evidentemente lo que no se ve es la reactivación del plan nuclear. Esto no es un problema de un gremio de mil trabajadores. Esto es un problema que impacta directamente en toda la economía local. Aquel carnicero, aquel almacenero, aquella persona que se cree que se va a salvar de este desastre, no se va a salvar de este desastre. Están desmantelando el plan nuclear argentino. Algunos de los beneficiados son Calcaterra, ¿puede ser? Calcaterra, así es, Pescarmona, y el propio Caputo, ¿no? Como pasa también en Natucha y en muchos de estos emprendimientos. ¿Por qué Caputo? Caputo directamente, como NASA es una empresa del Estado, no necesita ir a la licitación y la han otorgado, por ejemplo, a fin del año pasado, le han entregado dos obras importantes en Natucha que en total rondan los 800 millones de pesos. Pareciera un informe que lo hubiéramos hecho antes de ayer, digamos, ¿no? Así empezaron a destruir la energía. De esa manera lo hicieron y con un plan, con un propósito claramente definido. Quedarse con la energía a los muchachos. Acordate que Macri vendió su empresa eólica y su negocio tremendo con los españoles y van ahogando y asfixiando a la gente. Los muchachos de electroingeniería están presos por esto. Porque Macri los apretó y se quedó con las líneas de los muchachos de electroingeniería. Y se las dio a Mindley. Una cosa tremenda. Pablo, ¿algún análisis para hacer? Es que en realidad cuando este informe lo hubiese pasado, el año pasado, durante año, o el 2016, es así idéntica la situación. Porque este gobierno lo que ha hecho básicamente ha generado dos vectores de negocios en el cual, donde vos levantás una hojita, están los amigos de él. Uno es la política aerocomercial. Que en algún momento, y espero equivocarme, nos vamos a lamentar alguna vida por esto. Y lo otro es el negocio de energía. Donde están todos los amigos vinculados al presidente, sea el cardenal Newman, sea la gestión comercial de Macri, están todos vinculados. Y nadie puede explicar bien claro cómo pasó esto, salvo si lo explicabas con una tendencia a decir que hay un negocio encubierto. Dejame que diga una última cosa, que es, esta semana Argentina volvió de la mano de Macri dos veces al concierto internacional de los grandes medios. El domingo con el apagón, y hoy el Financial Times, entre otros diarios, dice, es una vergüenza que Macri no puede explicar cómo fue que tuvo su país a oscuras seis horas. Alejandro, ¿cómo se explica eso? Bueno, se explica básicamente porque hay un modelo podrido. Digo, este modelo de privatizaciones donde separaron la generación de la energía, de la distribución, que no funcionó ni en Inglaterra, bueno, sigue vigente. ¿Y qué pasó? Nos decían que con los aumentos de tarifas que el problema era los precios de la energía. Bueno, todos sabemos, la luz y el gas que aumentaron 800%, 1000%, no hubo. Ninguna obra, no hubo ninguna mejora en el servicio. Esto es renta pura para estos sectores que vos mostraste. Esto es, la familia del presidente, sus amigos, sus socios y sus testaferros, se llevaron absolutamente toda una ganancia y en este año no hubo ninguna obra, ninguna mejora en el servicio. Entonces, bueno, claramente, esto es la lógica del saqueo. Quiero mostrar también imágenes de... Porque también estuvimos, si te parece, Jorge, lo vamos viendo. Estuvimos también en Río Turbio. Te lo mostramos hace muy poquito. ¿Vamos con tape, Jorge? Vamos con tape. Estuvimos en Río Turbio. Río Turbio tiene una mina de carbón, el yacimiento de Río Turbio, que es una de las más grandes del mundo. Con esa mina de carbón, vos podés abastecer a toda la Patagonia de energía eléctrica gratis. ¿Me escuchás? Entonces, nosotros en el sur tenemos una mina de carbón con la cual ese carbón puede generar energía eléctrica. Teníamos una central al 90% construida. Macri decidió no utilizarla, destruir todo lo que había allí adentro y entonces, como no se utiliza, no tenemos energía en toda la Patagonia. Podríamos tener por varios siglos en la Patagonia energía gratis si utilizaran ese yacimiento en el sur. ¿Qué ocurrió a partir del año 2016 con el yacimiento carbonífero de Río Turbio? Por ahí lo principal para poder entender bien esta cuestión es cómo se hace la electricidad. En el mundo, aproximadamente un 30% de la energía eléctrica se hace con carbón. En la República Argentina es menos del 1%. Y eso no es porque falte carbón en la República Argentina. Nosotros tenemos mucho carbón en el yacimiento carbonífero Río Turbio. Tenemos existencias certificadas que podrían dar electricidad a toda la Patagonia durante varios siglos con nuestro propio carbón. Por varios siglos, Río Turbio podría aportar energía al resto del país. ¿Qué hizo Macri con yacimientos carboníferos Río Turbio? Lo paró. Le abandonó el yacimiento. Paró la obra que estaba muy próxima a terminarse y que tiene todavía la potencialidad de dar energía a toda la Patagonia durante entre 400 y 700 años. ¿Con qué argumento se paró la obra? Que era un paraíso de la corrupción. Imagínate que vos dejás un auto en la base del Cerro Catedral y vas dos años después a buscarlo. ¿Cómo lo encontrás? Acá pasó lo mismo. Las máquinas sin mantenimiento, una inversión que hizo el país de 26 mil millones de pesos, Macri lo dejó destruir. ¿Pararon yacimientos carboníferos Río Turbio? ¿Y qué hicieron? Argentina le empieza a comprar gas a Chile, un país que no tiene reservas gasíferas. Ya el Chile se lo compraba a terceros países porque ellos no tienen gas y nos lo vendía a nosotros a un valor prácticamente del doble de lo que nos lo vendía Bolivia. Aragún no vendió las acciones de Shell, o sea que él como ministro de Energía le compraba a Shell el gas de importación. Entonces con ese gas se hizo la electricidad que no se hacía con nuestro carbón. Pusimos a las grandes empresas petroleras a autocontrolarse, paralizar todo lo que competía con ellos, la energía nuclear y el carbón. Al no hacerse justificó subsidios a la energía eléctrica que nos vende Lewis. Lo conozco de años a Joe Lewis, soy amigo de él. Nosotros le estamos pagando un valor por encima del de mercado a Lewis por la electricidad que hace con la fuerza de nuestros propios ríos. Estuvimos en todo el país y nos falta todavía corriente, Show Energy. Ponelo como paño, Jorge. También tuvimos en Show Energy una termoeléctrica que... ¿Sabes cuánto costaba por mes mantener esa termoeléctrica? 60 mil dólares. Y le daba a toda, a gran parte del sur de la provincia de Corrientes energía eléctrica. Y decidieron cerrarla, ¿escuchás? Decidieron cerrarla para quedarse con el negocio. El Fondo Monetario Internacional te pide recortes hasta en este tipo de situaciones. Esa empresa que vos estás viendo, esa termoeléctrica que estás viendo, que hace muy poquito funcionaba, dejó de funcionar. Porque Mauricio Macri le cerró para hacer negocios con Caputo, con Mignin y con su amiguito, con su muchacho. ¿Te das cuenta lo que es? Esto es solamente el recorrido que nosotros hicimos. No imaginamos lo que debe ser en el resto del país la locura que está cometiendo este gobierno y lo que nos va a llevar. ¿Sabés la de apagones que vamos a sufrir? Andá imaginándote la de apagones que vamos a sufrir fruto de las cosas que estás viendo. Alejandro, ¿me hacés un cierre? Bueno, a ver. Cosas que tiene que investigar la justicia, esta triangulación que en lugar de comprarle a Bolivia directamente, compramos lo que Chile compra. No tiene ningún sentido económico. Claramente, cuestiones políticas y cuestiones, yo te diría, judiciales que hay que investigar. Segundo tema, esto que vos decías, ¿cómo puede ser? ¿Detienen las inversiones en energía a Tucha 3? Bueno, es la destrucción de todo el aparato científico y tecnológico, el vaciamiento del INVAP. Es decir, esto conspira contra el abastecimiento de energía y son negocios para grandes transnacionales también a las que les importamos energía. Y tercer punto, te digo, todo esto está pasando, vuelvo a decirte, con un aparato productivo que está al 50%. Claro. ¿Vos te imaginas? Con una demanda más alta. ¿Se vuelve a reactivar la economía? ¿Lo que va a pasar? Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. ¿Algo para decir, Pablito, o te veo con ganas de decir algo? No, en realidad creo que Alejandro lo está diciendo. Me parece que hay que tener muy presente, porque si no pasa de largo, que este gobierno no es que va a desfilar a tribunales porque hay un ministerio de la venganza. Va a desfilar por tribunales porque en lugar donde han hecho algo, lo han hecho en beneficio de los amigos. Claro. Lo han hecho en beneficio de los amigos y no es una cuestión de que uno los persiga ni haga patoterismo periodístico. Son sus amigos, pero están los papeles, digamos. Están los papeles, están los papeles. Y lo que es casi indignante es que él dice la justicia y ahora vamos a hablar de la justicia. Señores, en un ratito hablamos de la justicia, pero queremos hacerte en dos minutos un dibujito. Me lo pidió mi vieja el domingo y me dice ¿por qué se cortó la luz, hijo? ¿Por qué se cortó en casa la luz? Fíjate. ¿Sabés por qué te quedaste sin luz el domingo? Culpa de Transener. ¿Y qué es Transener? Transener era una gran empresa estatal que llevaba la energía eléctrica desde las grandes centrales hasta las distribuidoras provinciales. La historia reciente cuenta que Menem en 1993 privatizó esta empresa y la dejó en manos de intereses de extranjeros. En 2006, parte de Transener pasó nuevamente a manos del Estado y el resto a la empresa Electroingeniería. Pero en 2016, Macri decidió reestatizar la empresa corriendo Electroingeniería del negocio. Luego, el presidente autorizó el tarifazo y con el aumento exponencial de las tarifas, Transener pasó a tener ganancias multimillonarias. Una vez que Transener se volvió una mina de oro, Mauricio decidió venderla al empresario que casualmente le había comprado IEXA dos años atrás, Marcelo Mingui. Este y otros burdos negocios cruzados levantaron la sospecha de que Milding era el testaferro preferido de Macri. Es tan evidente todo que no vale la pena repetir cómo Milding se quedó con la explotación y exportación de gas en la Argentina, luego con el negocio del petróleo y también con el de la energía eléctrica. Desde que Macri es presidente, Milding genera, transporta y distribuye la energía de todos los argentinos. Ese señor, tan amigo de Mauricio, ganó 6 mil millones de pesos con los tarifazos y es, junto con el presidente, el máximo responsable del apagón que sufriste el domingo. Bueno, esa es la explicación que tenemos nosotros para decirte por qué el domingo pasado hubo un apagón. No fueron los hackers, fue Macri y sus amigos. Ahora sí, cambiamos de tema y nos metemos de lleno en la justicia. ¿La justicia se puede decir, Ariel, en la Argentina? Bueno, lo que está planteando en este caso el juez Juan Ramos Padilla, padre de Alejo Ramos Padilla, el juez federal de Dolores, es que hay un intento de juzgar a su hijo por su desempeño con hombres propios del gobierno. ¿Por qué? El gobierno presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Alejo Ramos Padilla por haber ido al Congreso aceptando una invitación que el Congreso le hizo y haber contado algunos elementos de la causa en la que se investiga a Marcelo Sebastián D'Aless y sus vinculaciones con la red de espionaje ilegal y extorsión. La denuncia que presenta el gobierno la hace a través de Juan Bautista Ramos Padilla que es el representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura que la lleva hasta ahí por mandato de Germán Garabano que es el Ministro de Justicia quien se la pide por mandato del propio presidente Mauricio Macri. Entonces lo que hoy hizo Juan Ramos Padilla el abogado de su hijo es decir, no puede ser juzgado Alejo Ramos Padilla por su desempeño ni por Juan Bautista Maíques ni por Miguel Ángel Pichetto que ahora es nada más y nada menos que el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri es decir, no pueden dos hombres que tienen mandato del propio presidente juzgar a mi hijo en el marco de una denuncia que hizo nada más y nada menos que el propio presidente de Mauricio Macri. No hay objetividad posible no puede ser investigado por ellos. Entonces lo que pide Juan Ramos Padilla es que estos dos consejeros sean reemplazados por otros dos para que ahora sí pueda haber entonces un juicio justo digamos en el marco del Consejo de la Magistratura para que se evalúe si Alejo Ramos Padilla realizó bien o no sus funciones y si estuvo bien o no en ir al Congreso a exponer el alcance institucional de una causa muy sensible para nuestra democracia. Está con nosotros Juan Ramos Padilla pero primero vamos a dar el puntapié para que pueda empezar a hablar con nosotros el abogado de su hijo Alejo Ramos Padilla. ¿Qué opina de lo que hizo Ramos Padilla en el Congreso y de la causa que intenta por un lado involucrar a un extorsionador que creo que está aprobado que es Alejo a Stornelli a Elisa Carrió a Pablo Oliveto y algunos dicen que intenta contaminar y embarrar la causa de los cuadernos. Creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad que se prestó a un show mediático político y la verdad que eso no contribuye pero no es la primera vez ¿no? Ramos Padilla ya ha hecho varias así que creo que realmente espero que el Consejo con todas las pruebas que hay evalúe seriamente si destituirlo. Sin duda que el gobierno va por su hijo Juan. ¿Cómo anda? Buenas noches. Yo voy a hacer una aclaración. Yo hablo como abogado del juez Alejo Ramos Padilla no me meto en la causa de Dolores así como el juez de Dolores no se mete en la defensa que yo efectúo sobre él. Digo porque últimamente parece que en la República estamos transitando por la escoria. No es que hay tres ejes acá. Primero el tema Escuchas el tema Maíques y el tema Pichetto. con relación a el escrito de hoy no es la defensa de fondo es tratar de buscar un tribunal transparente hoy hay pocos para que lo que resuelva el tribunal sea creíble para la gente. por eso queremos un tribunal transparente. Claro, claramente no puede estar Pichetto donde estaba. Lo dijo todo el mundo el día que Pichetto asumió la vicepresidencia de la Nación no puede estar como presidente de la comisión acusadora investigadora de los jueces porque ya dijo el presidente lo que acabas de escuchar que lo va a perseguir a Ramos Padilla ¿qué crees que va a hacer su nuevo amigo Pichetto? ¿qué crees que va a hacer? En una velada amenaza porque dice tiene esta y otras quiere decir que la tranquilidad espiritual que necesita el juez de Dolores ahora viene una después vendrán las otras y este no hay antecedentes del consejo de la magistratura que se acepte la recusación sin embargo está en la norma que habla de la recusación y de la excusación en el caso del señor Pichetto yo creo que él se va a excusar es un hombre que conoce la ley es un hombre no creo que algún código tiene va a ser seguramente va a tener que salir del bloque no renuncio hasta ahora si tiene código y si conoce la ley yo espero que los tenga estoy casi seguro que los va a tener es fair play él sabe bien es un hombre que no es la primera vez que está en consejo de la magistratura conoce el reglamento y sabe que este no es una recusación común porque cuando denuncia a alguien del poder ejecutivo no lo hace institucionalmente como hizo en este caso el presidente Macri y sus aliados políticos y sus sualtarlo acá se tramitó primero a partir de la orden de él un sumario administrativo lo hizo por vía administrativa que tramitó por ante el ministerio de justicia sin intervención nuestra y el ministro agravano dio la orden al subsecretario representante del consejo de la magistratura Maíquez para que promoviera la destitución de Ramón quiere decir que usó los organismos del estado y en una causa específica esto no se había dado así que es distinto yo creo que cuando Pichetto que es un hombre conocedor del derecho no como Maíquez lea eso yo creo que es algo que quiera quedar como un burro frente a los colegas no creo que tenga problemas tampoco no creo que crea no creo que es un hombre que sabe me parece que tiene una misión importante Pichetto que hacer que me parece que es su hijo le ha irritado muchísimo la causa de Dolores le ha irritado muchísimo porque hay muchos muchachos que están hasta la mano el esposo de Patricia Bullrich Patricia Bullrich y fíjate como el gobierno está manejando la situación ayer un canal de televisión oficialista un periodista sumamente oficialista salió a decir que nosotros éramos parte nosotros escuchá nosotros éramos parte desde noviembre pasado de la operación Puff vos escuchás esto que nosotros éramos parte de la operación Puff desde el año pasado porque lo habíamos traído el señor acá a nuestro estudio yo no lo conocía el señor calculo que el señor menos me conocía a mí a Juan Ramos Padilla lo habíamos entrevistado acá y entonces dice que nosotros con el señor pergeñamos la operación Puff faltaba el Papa creo que estaba atrás Francisco y entonces de atrás nos decía qué es lo que teníamos que hacer fíjate lo que dijo ayer un periodista oficialista dale fíjate el contexto ya en noviembre de 2018 Ramos Padilla sin comerla ni beberla la emprende contra Bonadio esto es muy interesante Daniel y contra la causa de los cuadernos noviembre noviembre el año pasado con una mirada a mi entender un poquito paranoica y sesgada dice le dice un periodista nunca me acuerdo cómo se llama del canal de Cristóbal y Fabián de Sousa le dice al periodista que Bonadio trabajaba para la embajada en los Estados Unidos y escuchá porque te vas a tener que parar acá dice Ramos Padilla textual ahora lo vas a ver los empresarios argentinos son chorros pero son nuestros chorros a nadie me cree ¿no? me miran todos bueno mira usted dice bueno ahí nos pasaba la nota y le preguntaba justamente por los empresarios claro lo que decía es que a los empresarios argentinos había que juzgarlo desde Argentina y no desde Estados Unidos claramente pero mire Majul este es mi teléfono si quiere yo se lo doy a usted se lo acerca cualquier juez de la Argentina quiere Stornelli quiere Bonadio que son independientes se lo lleva tranquilamente desde noviembre del año pasado o desde antes si quiere mi nombre es Tomás Méndez sabe que como el domingo no hubo luz en casa me puse a leer el expediente de D'Alessio así para digo yo tampoco lo conocía mucho el periodista que acaba de presentarme pero lo vi dos veces nombrado en el expediente fíjese acá por ejemplo Traficante lo nombra dice continúa diciendo que el 27 de noviembre de 2016 fue mencionado en el programa La Cornisa el periodista Luis Majul junto a D'Alessio y Santoro aparece relacionado con D'Alessio Santoro y el periodista Luis Majul en una causa del año 2016 Traficante y después seguí leyendo como no había luz en casa me fui afuera tranquilo con todo un expediente no había internet no podíamos hablar con Pablo por teléfono y fíjate lo que dice un fiscal de la República Argentina Vidone D'Alessio también me dijo haber ido varias veces a la productora de Luis Majul es decir aparece varias veces mencionado que me dijeron después quién era Luis Majul porque recién digo quién nos mencionó convengamos Tomás que yo voy a darle a la leche a Majul que él tenga un poco de paranoia con tu actuación porque alguien que corre por Palermo y le alcanza la información clasificada para que haya una denuncia o que te tape alguna olla tiene derecho a estar paranoico claro bueno tenemos una telefónica con Pedro Echeves aparentemente nos ha llamado a Pedro Echeves puede ser porque dentro de lo que dijo el señor Luis Majul era que usted conocía a Pedro Echeves que se habían relacionado y que habían estado en un hotel puede ser de corrientes ¿Puigari? no sé qué Pedro Echeves sé que es el desunciente pero no lo vi en mi vida no lo vi usted en su vida nunca se habló por teléfono con Pedro Echeves nunca mire que le pueden sacar el teléfono me lo pueden sacar aunque sea juez y usted no, no, sacármelo no lo puede pero yo lo pondría igual ¿y con Valdés alguna vez había estado antes del hotel? a Valdés lo conozco nos cruzamos en un hotel que no es un hotel en realidad es un lugar donde uno se interna para dejar de fumar para y la verdad que este yo hablaba de Escoria ¿no? este señor que es el que le recibió la denuncia al presidente Macri tuvo la la entupé de llamarlo por teléfono esta semana para preguntarme dónde había estado yo en enero como si él fuera un inquisidor hoy lo escuché también al fiscal Stornelli hablando de que yo en enero había estado efectivamente me crucé con con Eduardo Valdés a quien conozco como conozco a tantas personas me suelo cruzar con Ernesto Sanz que es muy amigo mío en el mismo hotel vamos a Puegar y juntos y almorzamos me he cruzado con mucha gente que no la voy a nombrar porque hay gente que no quiere decir que va a bajar de peso pero van casi todos los dirigentes políticos y empresarios de la Argentina en ese mismo hotel y en enero ni hablar está desde Estados Unidos Pedro Echeves y le vamos a consultar a Pedro Echeves y también lo conocía usted porque lo que quieren armar lo que quieren decir es que supuestamente todo está perjeñado hasta nosotros Pablo estábamos el año pasado perjeñando lo estábamos generando a Dalesio es decir Dalesio es el hermano de Ramos Padilla es el hermano de Pedro Echeves la verdad que no saben qué hacer y están tratando de generar una causa Pedro ¿cómo anda usted? buenas noches buenas noches antes que todo quiero agradecerle y disculpe la introdisión de ingresar a su programa justo yo lo estoy viendo lo veo seguidamente entonces he querido gracias a su producción la fertilidad de poder explicarle y decirle que en primer lugar quieren arreglar arreglar algo que no no es así para nada yo no conozco al señor este señor que está ahí el señor Padilla que es el padre del juez Padilla yo no lo vi en mi vida no sé quién es nunca lo vi no tengo idea no conocía su voz lo he visto estos días que han aparecido y han tratado de difamar como todo lo que se está haciendo difamar al nombre del juez tratar de extorsionar a un hombre sano puro como es el juez Padilla y lo he dicho en varias en varias oportunidades en su momento cuando yo fui a presentar la denuncia al juez Padilla él me hizo esperar llamó a la fiscal porque había una señora fiscal y tuvieron una digamos un análisis de mi denuncia en varias horas ahí sentado es más fue totalmente riguroso lo he dicho muchas veces el juez conmigo yo el juez en mi vida lo vi ni sabía que se llamaba Padilla yo fui a hacer la denuncia porque mi abogado el doctor Nigro que es de Mar del Plata yo tengo 30 años de amistad con él el juez que me orientó y me dijo vos tenés que yo pensaba que tenía que hacer la denuncia de Mar del Plata le dijo no eso pertenece por el tema de Pinamar donde se realizó el hecho en sí Pinamar la jurisdicción de Dolores tenés que ir a Dolores a hacer la denuncia no en Buenos Aires no tenía que ir a Dolores pero Pedro un segundito estás contando la estrategia jurídica que le propone su abogado a ver siente culpa porque su abogado le dijo no vayamos lo de Stornelli básicamente digamos siente culpa un señor porque su abogado le dice no vayas a lo de Stornelli porque están los muchachos del gobierno vos qué harías si estás del otro lado a ver contame vos estás del otro lado viendo este programa y entonces tu abogado te dice vos le decís che mira ojo que acá hay gente del gobierno que está haciendo espionaje nos están extorsionando a dónde te dice tu abogado que vaya a hacer la denuncia a lo de Stornelli a lo de Bonadio no claramente no la estrategia jurídica es ir por otro lado lo que no quiere decir es que el hecho no haya existido y que no tenga veracidad siga por favor Pedro mire hay una cosa que es importante y relevante cuando yo hablo con mi amigo con mi amigo negro yo estuve en contacto con dos tres estudios bastante importantes en Buenos Aires hice las consultas y ninguno me quiso tomar la denuncia nadie no es que era muy simple la denuncia justamente las personas que estaban involucradas en la denuncia había cierta relevancia y la gente el abogado que yo hablé el abogado me dijo mira a ver cómo es el acto cómo es esto y realmente esto yo no lo puedo llevar adelante después recorrió estos estudios le pasó lo mismo y mi abogado que es el abogado de confianza mío porque es un hombre grande hace más de 30 años que yo lo conozco y es un hombre que me ha llevado no solamente algunas situaciones personales tenemos una amistad muy importante él me dijo tener que ir a Dolor estaba así que justamente él no me pudo acompañar ese día porque estaba enfermo tenía cálculos en la vesícula y había estado internado estaba enfermo estoy solo yo entré solo al juzgado y ahí me tomaron la denuncia yo estuve casi 8 o 10 horas enferman le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa para mí ese día cuando yo hice la denuncia yo me sentí como si fuese un acusado a mí el juez Parilla me hizo una revisión junto con la fiscal punto por punto de cómo había sido la situación el análisis de las pruebas no fue una cosa simple fue dilucioso yo me sentí indagado yo me sentí nunca me había pasado había tenido una situación así sobre mi vida denuncia a nadie Pedro nunca he tenido de hacer una denuncia yo no tengo esa experiencia tenemos un problemita con el tema con el tema tiempo les pido mil disculpas si lo podemos llamar mañana o pasado para poder profundizar el tema sería buenísimo le agradecemos esta comunicación muchísimas gracias no por favor yo quiero quiero agradecerle y le quiero agradecer aunque por la gentileza de darle esta posibilidad y por favor a este hombre este buen padre de este juez que está pasando una situación imagino acuciante triste porque hay que saber cuando uno lo persigue es terrible créanme yo la idea que tengo es que está escondido como si fuese un paria lamentablemente es así son las injusticias que nos toca vivir en la vida muchísimas gracias señor periodista gracias Pedro bueno nos vamos a ir a la tanda después le quedan las preguntas a ustedes para hacerle es una situación de asco esta más que y ha dicho cosas muy importantes que se las quiero comentar dale podemos ir a la tanda y la comentar después de la tanda hay que decirlo el señor además de ser abogado de su hijo es juez entonces va a hablar de ese lugar nos vemos después de la tanda ya se viene Ale Berco viene José Lugioja para hablar con él así que en un ratito empieza Ale Berco doctor algo más para decir corto Maíquez denuncia por mandato de Macri denunciante y juzgar no se puede al mismo tiempo quiero decir que el señor Chévez dijo dos o tres cosas importantes que consultó varios estudios jurídicos yo no sé cuándo empezó y cuándo tomó la decisión de hacer esta causa pero lo que queda claro es que habló con muchísima gente lo que da asco es que anden buscando a ver uno donde pasó el verano para ver si arman con tres escuchas con treinta escuchas con dos mil escuchas que sé que andan circulando por ahí una historieta como esta que es absolutamente ridícula que yo me crucé en un lugar para dejar de fumar bueno lo único que puedo decir es que dejé de fumar no hablé nada con Valdés lo conozco a Valdés con tres escuchas ni con tres mil ni con dos mil que creo están por usar en la campaña hay que tener cuidado y acá hoy queda claro que había mucha gente que sabía que esta denuncia se iba a hacer es muy común y que Alejo Ramos Padilla no podía intervenir aunque Valdés se hubiera juntado con el padre aunque hubiera hablado con radio porque solo iba a poder intervenir cuando el fiscal lo autorizara así que todo esto del 27 del 8 todo ese puff y toda esa basura olvídense porque estuvo una payasada doctor muchísimas gracias viene Ale Berco gracias Ale disculpa tuvimos una comunicación con Estados Unidos nos vamos hasta mañana a las 22 horas muchísimas gracias a todos gracias doctor por haber venido